El secreto de la Miss Universo Paz Raunzakula para verse de 30 a sus 76 años. La tailandesa Paz Raunzakula no solo causa sensación por ser toda una celebridad en su país, sino que ha cuidado a la perfección su físico que la hace ver como un mujerón de 30 años. Hace 57 años la modelo tailandesa se coronó como Miss Universo con tal solo 18 años y al verla actualmente pareciera que el tiempo le ha pasado por encima pues no ha envejecido nada, lo que tiene sorprendidos a todos sus seguidores de las redes sociales. Lo más impactante de esta mujer es su aspecto tan jovial lo que ha causado diversas especulaciones sobre su cuidado, mismas dudas que ella misma se encargó de aclarar. La empresaria asegura que su secreto es tener una buena genética, una alimentación balanceada y equilibrada y sobre todo realizar ejercicio a diario. Como era de esperarse, ha tenido que enfrentar a las personas que afirman que se ha hecho múltiples cirugías y retoques estéticos pero lo cierto de todo es que...